Un hombre contratista de una empresa se encadenó en Trujillo a un costado de la alcaldía reclamando el pago de sus honorarios pues asegura que no le han cumplido y ya no da más espera. Tines es ex contratista en la empresa CB3 de la cual asegura que le debe la liquidación desde hace 5 meses, por esta razón decidió protestar y encadenarse a la puerta de la empresa. Que sean cumplidos en las labores que uno cumple, es decir, en lo que prometieron, pero nada. ¿Cuánto le deben? Me deben una liquidación de 7 meses, pues hace 5 meses me retiré y está a la hora de que cada 8 días, cada 15 días me dicen venga y está a la hora de que nada, pierdo días, pierdo horas. ¿Y por qué usted iba a volver a trabajar con nosotros? Porque me, mire, la pregunta es, el dato, la pregunta es, mire, yo me retiré porque en realidad llegué a un acuerdo con el ingeniero que me iba a cumplir con una plata y que me iba a cumplir con los materiales y está a la altura de que ni materiales ni plata. Entonces, es decir, me tuvo callado durante un mes desde diciembre. ¿Usted sabe si a otras personas les deben también? Oh, claro. ¿Cuántas personas les deben? Pues, mejor dicho, ahí está el interventor, don Jorge, que él sabe más o menos cuántas personas, pero en Cimita somos como 8 o 9 que tenemos el mismo problema. Autoridades de policía de la empresa contratista intentaron persuadirlo de desistir de su protesta encadenado. Yo de él también me daría rabia. ¿Y viejo, cuál es su nombre? Yo de Martín. ¿Qué? Debido a que usted se encadenó aquí. No, pues, que sean cumplidos en las labores. 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 Y pagar la liquidación. ¿Cuánto le deben? Me den una liquidación de siete meses. Pero hace cinco meses me retiré y está a la hora de que cada ocho días, cada quince días me dicen, venga. Ahí está aún, pues, siguen las conversaciones en la mesa para llegar a un acuerdo.